Mis amigas, mis amigos, un estudio analizó más de mil alimentos de todo el mundo para encontrar aquellos que proporcionan mayor cantidad de nutrientes y propiedades beneficiosas para luchar contra las enfermedades, evitar problemas relacionados con el peso y mantenerse sano y fortalecido. Para que conozcas más, Top 6 presenta los 6 alimentos más nutritivos del mundo. 6. Semillas de chía. La planta de la que se obtienen estas pequeñas semillas negras crece en Centroamérica. La chía posee un alto nivel de omega 3, antioxidantes y fibra, pero además su contenido proteínico es dos veces mayor que cualquier otra semilla. Posee cinco veces más calcio que la leche entera de vaca, dos veces la cantidad de potasio que los plátanos, tres veces más antioxidantes que los arándanos, tres veces más hierro que las espinacas y siete veces más omega 3 que el salmón. 5. Pez platija. Son peces de carne magra, blancos de forma aplanada. Suelen vivir en fondos marinos en donde se entierran. Su contenido graso máximo es del 2%. Almacenan la grasa principalmente en el hígado y resultan muy fáciles de digerir. Consumirlo nos ayuda a regular el azúcar en la sangre, contribuye a la pérdida de peso y reporta al organismo energía, fuerza y resistencia. 4. Pez perca. Este pez blanco tiene un nivel graso muy bajo. Es una buena fuente de aceites omega 3, los cuales son saludables para el corazón. Aporta vitaminas del grupo B como B1, B2 y B3 y minerales como potasio, fósforo, magnesio y hierro. Ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, así como el cáncer, Alzheimer, diabetes y artritis. Sus propiedades también pueden reducir los síntomas de la depresión. 3. La chirimoya. Este fruto tropical recibe muchos nombres en diferentes países, pero generalmente es conocido como chirimoya. Tiene grandes cualidades digestivas, nutritivas e incluso medicinales. Sus propiedades proteínicas son superiores al de muchas frutas. Además, posee un alto contenido de vitamina B1, B2, B6, calcio, hierro, fósforo. Aporta gran cantidad de fibra, por lo que contribuye a prevenir el cáncer de colon. Su bajo contenido en sodio la convierte en una fruta excelente para personas con hipertensión. 2. Almendra. Es de las semillas secas más nutritivas que existen. Tienen alto contenido de vitaminas y antioxidantes. Son una gran fuente de magnesio, mineral involucrado en más de 300 procesos orgánicos, incluyendo el control de la azúcar en la sangre, por lo que es excelente para prevenir la diabetes tipo 2 y además contribuye a bajar la presión sanguínea. 1. Calé. También llamada col crespa o rizada. Es conocida como una super verdura y la reina de las hojas verdes. Es una de las más nutritivas que existen. Requiere un clima frío para crecer, por lo que generalmente es cultivada en el norte de Europa y Norteamérica. 100 gramos aportan el 200% de la recomendación diaria aconsejada de vitamina C, el 300% de la recomendación diaria aconsejada de vitamina A, 1000% de la recomendación diaria aconsejada de vitamina K1, además de grandes cantidades de potasio, calcio y magnesio, entre otros minerales, además de proteína y tan solo 50 calorías. Ahora ya lo sabes, incluye en tu dieta estos super alimentos y escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, comparte y suscríbete a este canal de Top 6 y si deseas conocer más de la sexualidad humana te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás y disfrutarás. Enviamos saludos a quienes comentaron el video, Cameron Díaz y otros famosos que comenzaron haciendo películas candentes. S. Di Paolo, Brian BXZ, Rolado Otriz, Melvin Girón, Ruperto Reyes, María Mendoza, Gio Bal Super, Los Hermanos VG, GM Master 2840, Camilo García, Lila Rivas, Luisa Gómez, Guillermo Robles Montes, Joana Medina, El Rubius OMG, Héctor Rugerio, Rocío C. Herrera, Iván Uceda, Merari López, Milu Ubu, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velásquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.